La segunda vez ¿Dónde y Formosa? De Formosa, capital ¿Están parando acá en Jesús María? En Colonia Carosa ¿Qué es lo que más le atrae a este festival? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más le atrae a este festival? La Doma ¿Ha entrado alguna otra noche? ¿O va a entrar? No, esta es la segunda vez que entramos de esta vuelta Pero en otra oportunidad ya vinimos otros años Hace 10 años atrás más o menos ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos vinimos? Vinimos 5, 5 que habíamos en el auto, 5 De acá de Córdoba, capital ¿Es la primera vez que vienen al festival? Acá adentro sí, la primera vez, estoy feliz ¿Por qué eligieron esta noche? ¿Eh? Por los tequis ¿Tienen pensado venir otra noche? Sí, puede ser Pues si me traen, sí ¿Te gusta venir al festival? Sí ¿Qué es lo que más te gusta? Los caballos Y saludos a mi familia De Arequipa, Perú Hemos venido a ver este excelente espectáculo ¿Primera vez que vienen? La primera vinimos a Cosquín Esta es la primera a Jesús María Excelentes espectáculos El folclor es lo máximo aquí en Argentina ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.